Música 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 Yo no tenía 10 años, yo vine de Perse a mi padre. Así que yo vine a la iglesia, yo vine a la iglesia. Pero tú ves que mi papá es una gran perta. Mi papá es una gran perta. Pero mi papá es una gran perta. Pero mi papá es una gran perta. Mi papá es una familia chrétiena. Mi papá es una gran perta. Mi papá es una gran perta la gran perta es una gran perta. He decidido una forma de que se sienta de forma en esta manera. El ministerio que reconezca la familia y la mariage, que se sienta de forma en esta manera. Y nos agradecemos al consejo de los que nos acompañan. Hoy, nos damos bien a la parte de nosotros. La biblioteca, porque tengo que ser la chica de la madre, me he dicho que la chica de la madre es muy significativa. Una vez que yo le he enseñado a la chica de la madre, la chica de la madre, la chica de la madre. ¿a qué pasó? La gente se siente mucho, la madre se siente mucho. Si tienes una buena experiencia, la gente se siente mucho. hay que ver la enfermedad y la gripe es que hay gente y eso le hace a pasar por mi porque mi madre es que mi madre es que ella está en la zona y que hace 23 años y que la gente se riega la gente es que en el mundo es una icona Tu perdes la icón, pero la infrecia es un poco más grande. Tienes que perdes la icón, pero tienes que tener un souvenir de mi canción. Es una icón, es un modelo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero tengo la confianza que Dios nos envió a alguien. En el siglo XXI, ahora nos vamos a recordar. ¿Por qué yo no tengo la confianza? Que yo entré y veré si realmente la confianza funciona. En la zona de la iglesia. Y en este día, cuando nos vamos a la confianza, nos vamos a la confianza que tú tienes la confianza. Yo tengo la confianza. Después de dos minutos, nos vamos a decir, ¿Hay una mujer? ¿Hay una mujer? ¿Hay una mujer? ¿O qué es? ¿Qué es la mujer? 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 Y la mujer es una mujer que tuvo la confianza en todas las pruebas. Y eso es el mayor souvenir que yo tengo. Durante la muerte de la convalescencia, hasta el día que ella ha rendido la vida yo era lleno de fe yo había una esperanza al delante de la esperanza porque no sabía que era nada pero Zambi decidió otra vez la más grande pobreza es que mamá de Tikeli es que es que es que el Zambi es que es que el Zambi ahora el otro mamá que es ¿no es que yo? primero a Ticali ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? Lo que es verdad es que... ¿Qué te llamas? Sí, yo llamo a la iglesia ¿Tienes que te llamas? ¿Tienes que te llamas? Yo llamo a la iglesia como chancre Depuis de longues años Mi soñor también llamo a la iglesia Pero yo, personalmente, Yo llamo a la carriera de mi mamá Yo llamo a la carriera elo que te llamas Cienes que tengo una carriera Y si tienes tuęta grupo de piernas Número, te daré, yo llamo y en contacto Y n Fasten inner愉 So tussen en esquina ¿Mam cuevas visas? ¿Es posible que te llamas? Cuando la carriera Cuando la vieas la parra Pero tampoco se llama el que aparezca Entonces eso se sabe Personalmente, yo canté desde hace años, pero en la cabeza, me interesa a la carriera musical. ¿Por qué? Porque para mí, es primero servir a Dios. Y el resto, si Dios me bendece a través de la canción, ¿por qué no? Porque en la composación, después, eso es rir. Pero para mí, el heredaje que mi mamá me ha dado, es primero servir a Dios. Gracias, mi mamá me quiera tener hijos, ¿no? Mi mamá me requieres de hijos. Mi mamá me quiera, ¿no? Mi mamá tú eres muy bien. Mi mamá tú eres muy bien. Sí, sí. Tos años, sí. Tos años. Tos años y tres, jóvenes. Aquí tenemos gente, las mujeres, los jóvenes participanamente, todos ellos están en redes sociales. Los jóvenes de entonces tienen la familia y las veces en la casa, las chias y las veces, las mujeres y las que aquí hacen, The message is that if we are here for a year from this country, and it will give you to all of the fans. In fact, I thank you for the honor of our Vamos actual event and our Maman Labiso during your career. The Vacuum's a little, as we would like to remind you of it. Thank you. Maman la piso C'était pas seulement une maman C'était notre pasteur C'était notre Notre mère spirituelle Donc nous avons perdu beaucoup en même temps Alors et lors de Au Sénat, le peuple de Dieu Ils ont dit que J'ai eu la prière Pour que l'épreuve T'obtenir Parce que ce que je sais c'est que L'épreuve Parce que ce n'est pas à permettre Que tous les épreuves C'est-à-dire que vous êtes prêts Il y a quoi frontage Ou bien que ça ne va pas Mais ce que je sais A travers la parole de Dieu C'est que puisque Dieu a permis Que ça arrive, donc nous sommes prêts Voilà, le programme a retenu Enterrement pour le jeudi Au 51h à partir de 10h Voilà, merci beaucoup Merci beaucoup Ensemble Ma sincère condoléance C'est la chaîne Oyo Présentez-vous La famille biologique Et puis la famille artistique Que nous avons été Bienvenue Vous avez invité à Aoubak Sezate ? Oui, je vous invite à Aoubak Sezate Seulement Merci beaucoup Merci beaucoup Merci à nous Aoubak Sezate Merci à nous Aoubak Sezate Merci à nous Merci à nous Aoubak Sezate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y a 100 años y a 100 años ¿Cuál es el programa? El programa es muy bien, desde el lundi el mardi del lobby es de 13h00 hasta 22h00 y nos celebramos en el Iwam a Tete Todos los niños que tienen aquí son templo central son pastor titulares son pastor ¿Qué es la familia que se llama el padre de Abra? ¿Cómo decidió que mi mamá y mi mamá y mi mamá y mi mamá? Mi mamá y 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 mi mamá. Pero aquí está mi mamá y mi mamá y mi mamá y mi mamá. Mi mamá y 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 mi mamá En el que nos hanes habilitado, les habilitadores de la iglesia y les habilitadores de la iglesia, Y en el que la iglesia se ha informado, y en los que nos hanes habilitadores, y se han informado en las que nos hanes habilitadores, y se han informado en las que nos hanes habilitadores. Y es así que les habilitadores confirmados en el 9.59. El morgue y es un cemeterre. En la necropolia 1. Gracias a muchos. Entonces continuamos con nuestro templo central de la iglesia en Louange. Y si vemos en el momento en que nos hanes habilitadores, ayer con la ayuda, porque en esta viajar todo el mundo se encuentran en las cérémonias entonces, la razón por la cual esta siguiente es por esta vista con el hospital del 50 en el encarero de la nécropole entre ciel y tierra ¡Suscríbete! la familia ¿y tú? Por ejemplo, mi mamá tétés Yo tengo que hablar de mi mamá tétés Yo estoy hablando de mi mamá tétés Me recordé las que yo a mi mamá tétés Me recordé las que yo a mi mamá tétés ¿y tú? ¿y tú? Yo salí con esto Mi mamá tétés ¿y tú? Mi mamá tétés Es el nombre del malo, por lo que ustedes venían a la suerte de qué pero creer eso. ¿ lets creer that the animals are inentrued? ¿Los homens es la mamá y tener los amigos? ¿Has habido muchas en las manos de todos nosotros? ¿Has habido las muñas en las muñas, lo que creer lo que otros? ¿Cómo? Si tu usas la kimia, tú usas la pandilla. Las muñas esperancias y las muñas. Más dos, las muñas esperancias y las muñas. Gracias por ver el video 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 VICI video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por ver el video Mi hijita니까 Que suscríbete! ¿Se informará el video ¿Qué es el video de mi hijita? Mi hijita es etcétera El video En el testimonio de la Iglesia de la Louange, en la iglesia de la Louange, en la iglesia de la Louange. ¿Qué cuida una voz más bastante? Contra la voz más? Esa parte también de una ab Kadумia que pareceия defienda nuestratingencia para decirle a uno de ustedes mean. Quien haceそれは se LGBT y que pueden ser se hidratiskos como un pastor. Porque la palabra es una abierta proporciona laz 그럼 de sus conjuntos como U. Si tú estás en la iglesia, si tú estás en la iglesia y lo tenemos два. Tú dicen que siempre les vayas con nosotros, tienes todos los derechos, por eso tú estás en la iglesia y te has visto. Porque tú es el pastor. Si tú estás en la iglesia, es un mensaje clave que le fortifico en la iglesia. La iglesia es un mensaje, la iglesia es un mensaje. Y tú te dices y tú estás en la iglesia, ¿Qué es lo que se llama? Pero donde nos ayudas, los deliciosos están en el norte de usted, los deliciosos son los muertos para no gastarla en esta zona. Si los deliciosos no ponen a la enfermedad, ¿Dónde usan los muertos para no gastarla en esta zona? Como siempre, los muertos para no gastarla en esta zona. Cuando se ven a la enfermedad a un poco de agua para trabajar. El collected en esta zona. Aquí está la enfermedad que los muertos en estas zonas de en contact. la gente se ha inspirado de Dios a todos los pobres y todos los que están en la iglesia de Nascence 1 gracias a mi mamá me invito a mi mamá para decirle algo mi mamá te dice para recordar el templo central y la iglesia de Louange mi mamá te dice interpeller algo y dice algo y dice y dice y dice y dice y dice y dice y no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Los niños se senten muy fáciles, todos los hombres que yo soy, los niños que tienen que interpelle, hay algo que hay que hacer. Así, todos los niños que hay que hacer, siguen hasta que los niños que se han venido y se han venido, que los niños que se han venido, hay un hospital de la cincantenaire, y luego se han venido en el necropole entre ciel y terreno. Gracias, mi realizador. ¡Gracias! Si la enfermedad se ha olvidado, se llenó la enfermedad de la enfermedad. Porque mi mamá es mi mamá y está en la enfermedad que se hace 23 años. Cuando el grupo no tiene la música, no tiene la gracia de mi mamá. Si se le ha en la música chrétien, no tiene una gracia de mi mamá, Y yo tengo que hacer para hacer problemas en la música y de todos los que hacen más bien Yo tengo que hacer para hacer problemas Yo tengo que hacer una sola con la Weisher Me dice mami y lo digo Y me dice que en mi casa El hotel es que te guste Yo tengo que hacer cosas Pero como te guste Solo tienes un poco de la Biblia Yo tengo que hacer mal pero yo tengo 30 años, yo tengo 15 años, pero yo tengo 30 años así que para nosotros es un hombre que me gustó porque a quien aquí me gustó ¿Puedes tener souvenirs de mi mamá? ¿Puedes tener souvenirs de los simbos de mi mamá? ¿Qué es lo que me recuerda? Entonces, en este momento, la gente se presenta en la iglesia de 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 la Iglesia. El asart, el Padre, el Espíritu, el Corpo de Cristo, el Espíritu de la Iglesia, el Lourange, el Espíritu. La guardia, los bienvenidos. Gracias por suerte. Gracias por suerte, mi querido. Gracias por suerte, el Espíritu, por suerte. Por favor, bienvenido. Buen día. Gracias por suerte. ¿Qué es lo que yo me siento? ¿Cómo te dirías lo que yo me siento? Bueno, yo me siento que yo me siento que yo me siento. Todo el mundo me siento que yo me siento. Mi madre es mi madre. Mi padre es mi padre, mi padre. La iglesia, la iglesia, la iglesia. La iglesia es un mundo. El mundo es una iglesia. Le parto es una iglesia. No, lo que se Yazan es una iglesia. Te esperamos que se cam 就. Pero yo te esperamos que te stuffing a tu me souvenir en tuya. De esa iglesia, así que es un modelo para la lobby. es un imitante, pero es una mujer, una mamá que tiene que ser un modelo y que tiene que ser bien. En todo caso, este es un modelo de Icon. El señor es un gran marco, es un gran marco de ministros. Quiero decir que el señor es un gran marco y el señor es un gran marco. Y el señor es un gran marco y el señor que tiene un gran marco. Lo quiero decir, primero el señor es una gran marco. Esto es un gran marco, pero hay miles de millones. Así que este modelo es un modelo de amor, de la humildad, 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 de la humildad. El Padre de Maman es una comunidad de Louange. Yo no quiero decir que esta es una mujer como mi niña, pero ké damme la huilera, de la humildad. Por eso, mi madre está en la zona en el que tiene mi madre, tiene que ser un hombre, porque la humildad de la humildad, que es un mundo como un país de la iglesia Si nos vemos en el mundo en un mundo entusiasmo por todos todos los miembros, estamos en el mundo entusiasmo nos vemos en el mundo entusiasmo por todos como nos vemos en el mundo entusiasmo a través de la iglesia a través del mundo en el mundo La iglesia es la iglesia y es el abismo para que se pueda Jesús y es el Señor que el Señor permitir la celebración y es el Señor que el Señor que el Señor producen y es el Señor que el Señor que el Señor que el Señor celebró la vida y es el abismo y es el abismo y es el abismo y es el abismo que el nombre de la Iglesia glorificado para terminar las noticias las noticias y en el abismo me enseñó mi padre me llamó al abismo las noticias más pero en los planes de la espiritualidad a consacrado y a la palabra de la paz a la paz a la paz a la paz así que vamos a decir que nos vamos fortificados y a la paz 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 gracias a la paz gracias a la paz y a la paz y a la paz y a la paz aquí en la paz aquí en la paz en la iglesia de la Hora en el templo central por el reverenciado nos vemos en el próximo video Bye Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!